Rubén, buenos días, ¿cómo estás? Luis Alberto, muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Pues ayer las Fuerzas Armadas y la Fiscalía General de la República tuvieron tres personas, entre ellas a una que identifican como Mario H. Jefe de la Plaza Enjano, Chihuahua, jefe de la Plaza del Grupo Criminal La Línea del Cárcel del Cuatro, quienes presuntamente están relacionados con el asesinato de nuevos miembros de la familia LeBarón, crimen cometido el pasado 4 de noviembre en el municipio de Bavispe, en Sonora. En el operativo participaron elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina Armada de México, además de personal de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia. De acuerdo con los funcionarios consultados, la captura de los hechosos derivó de una orden de cateo otorgada por un juez federal, mandamiento judicial que se ejecutó en diversos domicilios durante las primeras horas del domingo. También indicaron que la localización de los tres sospechosos fue resultado de las declaraciones rendidas por una persona que permanece detenida desde noviembre pasado y que fue capturada por elementos del ejército en coordinación con la Policía Federal Ministerial. Por esta razón, la Fiscalía General de la República solicitó una orden de arraigo contra esta persona que permanece detenida desde el mes pasado, petición que fue concedida por un juez de control y esa persona, a partir de esas declaraciones y de otras acciones que están llevando a cabo, pues la Fiscalía General de la República ha obtenido información importante y fue así como se pudo detener a estas tres personas ayer, Luis Alberto. ¿Es el jefe del grupo, el que cayó, de la línea? Es el jefe de plaza en Janos. Jefe de plaza en Janos. Autoridades castrenses confirmaron la detención de esta persona. Ellos participaron en este operativo y de los demás nombres no quisieron revelar datos porque fueron diversas acciones. ¿El mayo le dicen sí? El mayo, así que lo apodan el mayo. El mayo. ¿Cuántos van por todos, Rubén? Sería la cuarta persona que es detenida. Bueno, serían cuatro personas. Con ellos tres y uno que tenían detenido desde noviembre, son cuatro personas las que van detenidas. Bien, ¿qué más dice al respecto? Porque todo se remite prácticamente a un informe oficial, ¿no? Muy mesurado. Es decir... Hasta el momento, pues no, las autoridades no dan más avance sobre esta investigación. Ellos dicen que tienen también... Pues sus investigaciones han avanzado, siguen haciendo exámenes periciales y hay que recordar que en un momento van a estar también reunidos la familia de Barón con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, veremos qué es lo que les dicen y cómo reaccionan ellos, ¿no? Va a ser importante esta reunión. Bien, ¿algo más que no te haya preguntado, Rubén? No, serían los avances. En este caso, la fiscalía ha sido muy cauta en dar la información. Nada más dieron los avances. Ayer nada más hablaban de varias personas detenidas. Nunca dieron número. Y pues de ahí, buscando con autoridades, ellos dan el número de personas y pues las autoridades castralistas también revelan el nombre de uno de los detenidos. Muy bien, gracias, Rubén. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. ¡Gracias!